¡Súper buenas amigos! Como ya sabéis, tengo esta furgoneta hecha polvo y hace tiempo que pierde aceite. Creo que por el cárter y la junta de la bomba. Y aunque conduce genial, con los kilómetros que tiene y varios problemillas más, la verdad que no me vale la pena arreglarlo como debería. Así que me he animado a probar un sellador de fugas de aceite del motor y así hacer un vídeo y enseñaros los posibles resultados. Estos aceites que se añaden al aceite del motor prometen detener las fugas de aceite y restaurar las juntas y sellos. Y ya sé que suena a producto milagroso, pero ya sabéis que me gusta probar este tipo de productos y daros mi humilde opinión. Incluso alguna vez me he sorprendido positivamente. Como veis, casi siempre aparco la furgoneta aquí y he dejado el suelo bonito. Os enseño un poquito cómo está el aceite por debajo. Esto es justo debajo del motor en el cárter y como veis pierde bastante y si la utilizo regularmente tengo que ponerle un litro de aceite prácticamente una vez al mes. Y antes de ponerle el líquido sellador he querido documentarlo para que no sea una opinión subjetiva sino algo demostrable. Por eso he hecho estos dos cartones con el típico antes y después de bastante poca calidad pero muy fácil y visual. Ya he conducido exactamente 20 minutos para que el motor se caliente bien y he aparcado en plano. He puesto el cartón y lo he dejado exactamente una hora. Como vemos, al estar la banca aliente después de una hora, la pérdida de aceite como ya sabíamos es considerable. Por eso le tengo que añadir aceite cada mes. Y ahora que tenemos la prueba de cómo estaba la guardaré y le pondremos el producto para sellar las fugas de aceite al motor. Dice que está diseñado para adherirse a las juntas, mangueras y otras partes donde puede haber fugas. Y también dice que puede tardar varias horas de conducción en hacer efecto. Se tiene que añadir al motor después de cambiar el aceite y poner la cantidad marcada por el fabricante que en este caso es la botella entera. Nos aseguraremos que cerramos bien el tapón del aceite y utilizar la furgoneta de manera normal por unos días. El producto nos dice por 3 días o 300 kilómetros. Y mientras dejo pasar los días, se me ha ocurrido hacer una prueba en casa para ver si vemos algún resultado, que yo creo que os gustará mucho. He cogido una taza de casa y le he hecho un pequeño agujero para ver si el aceite del coche mezclado con el producto sellador de verdad lo sella. Como veis, tiene un pequeño agujero que al poner el aceite imita lo que podría ser una pérdida en el motor. Y para recrear el motor caliente, he puesto en la taza aceite de motor con aceite sellador a fuego lento durante más de una hora para que le dé tiempo a hacer efecto. Un consejo que os voy a dar ahora mismo. No probéis algo parecido en casa, ya que aparte de dejar sin una taza y una olla a la casa, he liado una peste aceite quemado en toda la casa que parecía que estaba dentro de un taller de coches clásicos. He tenido que abrir todas las ventanas durante horas y encima me he llevado una bronca que casi me dejan sin canal de youtube. Así que ya sabéis, apoyarme si os gustan mis vídeos y esta vez más que nunca, darle a like y considerar suscribiros a mi canal. Y pasado un par de horas, lo he dejado reposar a ver si hacía alguna reacción. Y como vemos, en este caso, hecho así para imitar una pérdida de aceite, no ha servido para nada. Sí que es verdad que el agujero era bastante grande, pero me esperaba como que se enganchara como una goma o dejara algún resto en el agujero y nada, como si no hubiéramos puesto el producto sellador. Incluso al calentarse se ha hecho más grande. Así que sin ninguna esperanza, pasados unos días y varios kilómetros más tarde, he conducido 20 minutos y he aparcado exactamente en el mismo sitio que antes de echar el producto. He puesto el cartón del después debajo de la misma manera y he esperado exactamente una hora. Y el resultado de buenas a primeras sí que parece un poquito mejor. No ha parado completamente la fuga, pero diría que ha reducido la cantidad de aceite que goteaba. Si vemos el antes y el después, podemos apreciar como después de echar el producto sellador hay menos aceite en el suelo que antes de echarlo. Así que en conclusión, aunque ha reducido un poquito el goteo de aceite de la furgoneta, no creo que el sellador haga mucho. Y no sé lo que durará la mejora. Yo lo que os recomiendo es que arregléis las pérdidas de aceite lo antes posible, ya que el aceite de motor es muy importante para el coche, especialmente si la fuga es un poco seria como esta. Aún así, si tenemos una pérdida muy pequeña en un coche viejo y queremos probar, pues ya sabéis cómo hacerlo. Así que espero que el vídeo os haya gustado y si queréis dejarme en los comentarios vuestras opiniones sobre estos productos. Muchas gracias amigos. ¡Hasta la próxima!